¡Aplausos! Vamos a correr la imagen, podemos verla, ahí está, ahí está, la está agarrando, ahí vean los puntos donde lo agarra, se están agarrando en esta posición, si podemos regresar, vamos a regresar el video, un momento, y vamos a ver esta parte, ahí para la, a ver, en slow por favor, en slow, cámara lenta por favor, hacia adelante, aquí vemos, ahí está, ahí está, páralo, necesito que el video sea un poquito más exacto, ahí está, le están aplicando la te quiero ahogar, la ley del hielo, y vean la sonrisa de este cuate, obviamente, el logotipo que se encuentra aquí, lo captó todo, sigamos viendo la escena por favor, córrela, aquí, regrésale, regrésale, justo cuando hace esta expresión tan mexicana, vamos a verla, se muestra, y aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, exactamente el salúdame a tu jefecita. sigamos viendo más adelante el video se hacen los, ahí párale, ahí párale, manita de puerco, no, no, manita de puerco, vean como realmente, entre ellos, surge casi el amor, es increíble, vamos a seguir corriendo el video ay, ay, ok, vamos a regresarle, y lo que llama la atención, es, esta gorra, que vuela, o sea, olvidémonos de lo demás, esta, esta gorra, vamos a ver su trayectoria en cámara lenta, viene, 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 ahí se acerca, increíble, parece que era graduado y tiró el birrete al aire, y no alcanzan a agarrarlo, vean como no, se va soltando, esta mano queda libre y es un arma mortal, vamos a verlo, corrémoslo en play seguían haciéndolos con atos ahí está, ahí está, a ver, vamos a regresarle, vamos a ver, a regresar, vamos a regresar, va el lanzamiento, esto hay que verlo detenidamente, porque es un buen golpe, es un buen derechazo, vamos a verlo, un derechazo, va el derechazo, a nadie, claro, a nadie, a nadie, pero se recupera, se le ve algo del pantalón acá, pero vean la patada que infringe este hombre de azul, aquí viene, es este se, se, que pasó, ahí está, la vieron, un poco atrás, un poco más para atrás, ahí está, soc, a ver, ahí está, ahí está, sí le dieron, realmente sí le dieron, sigue, sigue el play por favor, vamos a chupar, vamos a chupar, vamos a chupar, podemos cortar este video aquí, podemos cortarlo, vamos a ver ahora las declaraciones, pero en las declaraciones nosotros nos dimos cuenta de que Félix Salgado Macedonio repitió mucho una palabra, una frase, vamos a verla, vamos a contarlas, la frase es ¿por qué? ¿por qué me pegan? ¿por qué me pegan? los señores me llaman secuestrado, ¿por qué? ¿por qué? ¿entonces fue donde lo hicieron? no, yo les pregunto por qué, ¿por qué? ¿dónde lo detuvieron señor? ¿por qué? ¿por qué? claro, claro, ese señor que está ahí ¿cuál señor? ¿cuál señor? ¿qué fue lo que le hicieron señor? ¿por qué? sí, ¿por qué? ¿en mi carro y por qué? los sometieron, los metieron a la patrulla, ¿qué más le hicieron? me golpearon me he encerrado y no he tenido mucho tiempo ahí en la patrulla y me golpearon ¿por qué? veo, veo que trae golpes 10 veces, 11 ¿por qué? 12 aquí se debe ahí están, ¿por qué corren? 13 ¿por qué me dieron este diputado? pues ¿por qué? 14 15 ¿dónde se encontraba? en el camino ¿por qué? 16 17 18 18 aquí están, aquí están déjeme espérame ¿por qué? 19 bueno, ¿por qué me dieron este diputado? 20 ¿te pregunto por qué? 21 ¿por qué? 22 ¿tú estabas ahí? no, yo se lo vi cuando ahorita no, tú estabas ahí ¿tú estabas ahí? nos, coméntele al auditorio, señor ¿qué fue lo que pasó? estaba en su vehículo y llegaron a nosotros tú estabas ahí ¿y te diste cuenta? usted coméntelo no ¿por qué tú eres con Criseyos? sí ¿por qué? ¿por qué eres? se agradezco ¿te agradezco? no la palabra de hoy ¿por qué? 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 ¿la motocicleta? ¿por qué? ¿los policías? ¿por qué? ¿cuántos? ¿por qué? sin contestación le mandamos un saludo al señor Félix Salgado Macedonio pero ¿por qué se lo mandamos? al final de cuentas al final de cuentas como como habló el señor Félix Salgado Macedonio aquí a otro rollo el mar pasado este asunto y aquí no lo dijo una llamada se arregló dándose un apretón de manos y el mismo ya este pidió disculpas dijo que no se iba a repetir y le mandamos un saludo pero ¿por qué?